Querida comunidad UPV, hoy nos encontramos con el doctor Santiago Acosta Maya, nuestro vicerector general. Santiago, esa nueva visión que tú quieres entregarle hoy a la universidad, ¿hacia dónde tiene que mirar la universidad de la mano de tu nuevo liderazgo en tu casa? Muchas gracias. La visión va dirigida hacia el rol que tiene la universidad, no solamente en la educación, sino en el impacto social, ambiental, económico a través de todos sus programas con competencias verdes, cuidar este planeta y obviamente generar impactos sociales, ambientales y económicos a través de la convergencia de diferentes áreas del conocimiento y el relacionamiento con otras organizaciones globales con las cuales podemos potenciar nuestro impacto en este ladito del planeta. Estamos muy contentos de poderlo recibir a usted ya en el rol de vicerector general. Bienvenido y vamos a hacer un trabajo en equipo. Muchas gracias. Orgullosamente, UPV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!